Esta paciente está acá en el hospital desde ayer a la mañana, bueno por suerte con lesiones leves de parte del cuerpo, la cabeza, donde ya se hicieron estudios complementarios y por suerte las lesiones son leves. La paciente va a continuar acá entre 24, 48, 72 horas, simplemente para los controles de su salud. Nosotras las organizaciones lo que hacemos es esto de denunciar, de volver a exigirle al Estado que tome realmente, que se juegue con las leyes, con todo lo que existe ahora de medidas que supuestamente leí por ahí que había el botón de pánico. Bueno, esas medidas se tienen que tomar antes de que los casos ocurran porque si no la verdad es que no nos está protegiendo el Estado como debiera y ellos son los que tienen que garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia. Si bien es cierto que en Corrientes no aumentaron los casos de femicidio, no nos olvidemos que en el país cada 26 horas muere una mujer víctima de la violencia machista. Este es un número que debe alarmar al Estado, a los gobiernos y a las entidades que tienen que garantizarnos una vida libre de violencia. ¿Existe un problema todavía en este gran problema que es la violencia de género que es el entorno familiar que a veces por ahí quiere como negar la situación? Sí, digo, no es fácil, no es cierto, esto tiene que ver un poco con la cultura de la que venimos, no es fácil para las familias asumir que este no es solo un problema intrafamiliar, la violencia de género es un problema social, por eso esta cifra es tan alta y por eso las organizaciones de mujeres exigimos al Estado que haga cumplimiento de las leyes que existen y bueno, y las mujeres vamos a seguir organizadas.